Un poco que comentaras Alberto sobre los nombres de este quinteto, sobre los nombres de cada libro y sobre los elementos que rodean a esos nombres. Sí, sabes que en este conjunto de libros de los hijos, el libro de los nombres, no fueron asagosos completamente. Siempre hay algo, lo que la mano nos ofrece, como oportunidades, si tomas o no tomas. Pero el nombre del primer libro me vino porque ese libro yo lo escribí como si fuera por un deseo. Es un libro escrito, es sobre el deseo, pero no por un deseo es sobre un tema, sino está escrito desde el deseo. Es un libro en el que no sabía yo exactamente lo que iba a contar, pero estaba comenzando a absorber historias, a contarlas, a absorber a contar. Yo me sentía realmente confedido por una cosa extraña. Y yo iba además a observar, tratando de callarme lo más posible para escuchar más las historias, sobre todo historias de mujeres. Y una de las historias que me cautivó fue de que una mujer estaba en la ventana, en una ventana. Y el tercer día estaba en piedras murallas en Mogador. Mogador es la ciudad de la que ya vieron los márgenes. Están en murallas y hay casas todavía por arriba de piedras murallas. El segundo día esta mujer estaba en la ventana, y el tercer día estaba en la ventana. Entonces empecé a preguntarle a la gente de por ahí qué le pasaba a esta mujer. Por supuesto, yo suponía que el tono me iba a decir, pues, ¿quién sabe qué pasa? O me iban a contar mi historia. Pero lo que más me extrañó es que todo el mundo me empezó a tocar con una friol de certeza, una historieta. Ella tenía la boca cerrada, y cada quien ponía sus dos palabras en la boca cerrada de esa boca. Como muchas veces los amables son los que los otros. Si pones que piensan y sienten lo que quieras, ¿ves? Sí, eso con una... Sí, te proyectaste por eso. Y no con una que me da el deseo. Empezó a pensar, pero sobre todo me empezó a empezar, no solamente lo que le sucede a ella como víctima de la imaginación de los demás, sino que había algo tremendamente fuerte en su gesto. Y empecé a hilar la historia de cómo ella, desde esa ventana, estaba teniendo una relación con una persona a la que ella deseaba. Y piensen que cuando uno está enamorado con estas fuerzas y con esa pasión, hasta el aire que entra por la ventana, lleva el nombre de la persona que le amamos. El aire que entra por la ventana, que toca, que le amamos. Y entonces el primer libro se llamó Los Nombres del Aire. ¿Quiénes son los nombres, los nombres, las personas que amamos? Más que amamos, ¿quiénes se amamos? El segundo libro se llamó Los Nombres del Agua. Y allí, el primer elemento es el aire, y el segundo es el agua. Porque así es como el aire toma nombres y formas de personas. El agua es fugaz. El agua es increíble. Voy a tomar la forma de este recipiente de vidas, si ponemos la forma de un vaso, la forma de mi mano. Parece ser lo más variado, pero si yo la pongo en mi mano y aprieto, y aprieto de más, el agua se sale. Es decir, también es la más independiente. No la puedes conseguir. Y yo pensé que era mi pata de las mujeres. Y de la posibilidad de los hombres. El primer libro es una pregunta sobre la naturaleza desde el primer niño. Y el segundo, sobre la naturaleza desde el primer niño cuando somos el primer de los hijos.